Bueno, eso no salió grabado, por lo menos. Bueno, buen día a todos, estamos entonces reunidos en la secundaria 4, vamos a dar lugar a una charla, como se dice ahora, un conversatorio, con las cuatro orientaciones de la secundaria, más el itinerario formativo, que son las opciones que tienen los estudiantes de tercer año para comenzar su cuarto año. Así que bueno, la dinámica la dejamos abierta en el siguiente sentido, los jefes y los profesores referentes van a ser unas pequeñas referencias generales que apoyen el material que ya fue socializado, y después abrimos las preguntas. ¿Les parece? Bueno, no sé qué departamento quiere empezar. Empiezo yo, si te parece que es general hacia todos, digamos. Adelante, adelante Andrea, te escuchamos. Disculpame, ¿están los tantos ya? ¿Están chicos? Juan, vos que llevas... ¿Hay alumnos? Sí, sí, sí. Ah, bueno, no los alumnos. Buenos días, alumnos. Disculpen, no los había saludado a mis alumnos. Buenos días, espero que estén bien. Somos en total 35 asistentes, yo entiendo que debe haber más de 20 alumnos, y comenzamos la grabación, así que después todos van a tener acceso. Muy bien, adelante Andrea. Bueno, yo les quería hablar de los itinerarios formativos, ¿sí? Supongo que ya han visto el video, en donde intentamos explicarles brevemente de qué se trata el tema de itinerarios formativos. ¿Lo vieron? Cri, 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 ¿lo vieron el video? Sí. Sí. ¿Todos lo vieron? ¿Pudieron ver? Itinerarios formativos, les cuento, me gustaría que prendan las cámaras, así los puedo ver, porque si no me siento hablando sola, y es tristísimo eso. Los itinerarios formativos son un título anexo, se hace bajo la modalidad de taller, pero es una cursada anexa que ofrece la escuela desde hace muchos años, y que les ofrece un título oficial. Yo les decía, empiezo yo, ¿por qué? Porque los itinerarios formativos no son una orientación de la escuela. Van paralelamente con las orientaciones, o sea, ustedes pueden elegir cualquiera de las cuatro orientaciones que ofrece la escuela, y además, los itinerarios formativos. Es una cursada que es voluntaria, no es obligatoria. Ustedes se inscriben o no. Y les da la posibilidad de que junto con su título de sexto año, de bachiller, con orientación, la que hayan elegido, se les dé un título de asistente en informática. O sea, lo que van a estudiar ustedes es informática. Todo lo que tiene que ver con las aplicaciones, con la computadora, ¿sí? Con la instalación, el mantenimiento de una PC, la reparación. O sea, vamos a hablar tanto de hardware como de software dentro de itinerarios formativos. Vamos a instalar sistemas operativos, vamos a instalar aplicaciones. Van a aprender a utilizar esas aplicaciones. O sea, que de pronto ustedes se egresan de un sexto año y entren a trabajar. Donde entren a trabajar, todo está atravesado por la informática. Así que lo van a necesitar, tanto para enriquecer su currículum, como para manejarse a diario, ¿sí? Sea que estudien cualquier carrera que se les ocurra, hoy por hoy todas las facultades trabajan con campus virtuales, ¿sí? Por lo tanto, es importante que se manejen bien dentro del medio de la informática y que puedan utilizar las nuevas tecnologías como parte de su aprendizaje y como parte de su desempeño laboral, ¿sí? Si ustedes vieron el video, supongo que todo esto ya lo escucharon y encima con la misma voz, ¿sí? Así que va a ser aburrido. Coméntenme, ¿alguna duda? ¿Algo que consultar? ¿Algo que preguntar? Sí, yo. ¿Tienen un arreglo con alguna facultad? Para seguir, sí. Para seguir la carrera. No, nosotros lo que otorgamos es un título oficial. ¿Por qué? Porque lo otorga el mismo organismo que les otorga su título secundario, ¿sí? La Dirección General de Cultura y Educación es la que pide de la misma manera. Entonces, si no tenemos arreglos con ninguna facultad, no estamos articulando con ninguna facultad, pero te allana el camino, porque si vos vas a estudiar algo que tenga que ver o que esté relacionado con la informática, ya tenés una visión previa del asunto, como para que te sea más fácil acceder luego. Y como lo cursás, en la escuela, viniendo un día o dos días a contraturno, es cómodo, aparte es gratuito, o sea, lo cursamos como profesor de la escuela, así que bueno, es un buen ofrecimiento, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Tu nombre es? Victoria Dicorno. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien tiene pensado inscribirse en itinerario formativo ya? Sí, yo. ¿Alguien más aparte de Victoria tiene pensado? Sí, yo me puse Ezequiel ahí. A ver, Kevin. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Rocío, la vuelvo a ver, el año pasado la tuve a Rocío. Joshua, ¿quién más? Yo quería hacerles un comentario. Ustedes chicos, con ese título adicional que tienen, que es asistente en informática, van a tener mayores y mejores posibilidades de conseguir trabajo, porque no es lo mismo alguien que dice, sé un poquito, sé computación y que no lo puedan comprobar las empresas, a que ustedes presenten un analítico, porque se les da un analítico específico de esa otra, porque es como una carrera. La única diferencia es que sea contraturno, las horas siguen siendo las mismas porque son intensivas, si ustedes vienen son creo que tres horas, ¿no es cierto? O sea que tienen que aprovechar esta oportunidad, porque no se da tan fácilmente gratis, porque es gratis, así que lo único que hay que poner es voluntad y ganas de estudiar. Sí, en primer año, o sea, cuarto año de la escuela, tienen tres horas una vez a la semana. En quinto, perdón, tienen tres horas dos veces a la semana, y en sexto, una vez a la semana cuatro y otra vez a la semana tres. Esa es la carga horaria de itinerarios formativos. Ahí en el chat preguntaron si era después de la escuela. Por lo general, si ustedes, bueno, son del turno tarde, pueden que algunos días entren ocho y media, salgan doce menos diez, y otros días entren siete y media cuando están en sexto, que les estoy diciendo tienen cuatro módulos, o sea que tendrían la jornada completa, ¿sí? O sea, es un contraturno de la misma manera que van a educación física, ¿sí? Cumplen ese contraturno. Una o dos veces a la semana. Eso justo te iba a decir, Andrea, buen día. Para que les quede claro que no es todos los días al contraturno. Son una o dos veces por semana nada más. O sea, el año que viene va a ser una vez a la semana, y los otros dos años dos veces a la semana. Son cinco materias. Una en primero, dos en segundo, y dos en tercero. O sea, que van a tener los tres profes que vieron en el video. Yo y dos profes más, Micaela y Diego. Entre los tres cubrimos todas las materias de itinerarios formativos. ¿Alguna pregunta más? Jean Franco, ahí en el chat que preguntaste, ¿qué era eso? ¿Ahora despejaste tus dudas o querés preguntar algo más? No es una orientación, Iván. Lo dije al empezar a hablar. No es una orientación. O sea, vos podés inscribirte en, por ejemplo, la orientación Ciencias Naturales y además en itinerarios. O en la orientación Economía y Administración y además en itinerarios. O sea, es un complemento a la orientación que vos elijas. ¿Alguien más? No, remato. A la una, a las doce, a las tres, pasa otro profesor. Pregunta a Andrea, pregunta a un chico, si te arrepentís, ¿qué pasa? Y si te arrepentís, avisás. Por favor, tienen que avisar que no van a venir más. Se saca de la lista. Y eso es lo que ocurre. Exacto, es, como les decía, no es obligatorio, es optativo. Hola, hola. Por lo tanto, ustedes tienen la posibilidad de asistir en el momento que quieran. Yo aconsejo que lleguen al final del curso, porque si hacen el esfuerzo inicialmente de cursar, que lleguen a completar su título, ¿sí? Pero acá hay una pregunta más. Perdón, Iván, le contesto a Iván y te escucho. Gracias, Orián. En la orientación que vos elijas, más itinerarios formativos. Sí, decime, ¿quién era? No, no, escribe programación. Profe, es una... ¿Puedo ayudarte? Profe, ¿es solamente van a ver el paquete de Office o también van a ver tipo programación o algún programa más, diseño? No. En primer año se ve, bueno, lo básico, o sea, desde el hardware de la computadora hasta el sistema operativo, el, digamos, software de base, digamos. Se empieza a trabajar con el paquete Office, tanto Word como Excel, sobre todo Excel, para que tengan bien en claro las planillas de cálculo, y después PowerPoint y demás. Y en tercer año, por ejemplo, ven aplicaciones específicas. Donde tienen una materia que es programación y robótica, y la otra que la cursan conmigo, que es diseño gráfico, donde trabajan con imágenes y videos. Ahí van a ver, trabajo con imágenes tanto desde el punto de vista de las imágenes vectoriales, por ejemplo, con CorelDRAW, Adobe Illustrator, y van a trabajar mucho con imágenes pixeladas con Photoshop. O sea, trabajamos muchísimo con Photoshop. En el video, por ejemplo, hacia el final tienen imágenes de una exposición de diseño gráfico en la escuela, que está todo hecho con Photoshop, por lo general. Sí, porque vimos ahí abajo los nombres del programa, por eso preguntábamos. Sí, sí, sí. Sí, eso todo lo trabajan conmigo. ¿Y las de programación qué ven? ¿Java o algún otro...? Programación lo trabajan con Micaela Caxiano, y hacen, sí, trabajan algo de programación en, sobre todo en C Sharp. Y después trabajan bastante programación web con HTML5. Ah, ¿ya HTML5? Sí, sí, sí. Sí, para que puedan diseñar páginas de internet. Ah, buenísimo. Entonces, ¿ven las páginas de CSS? Ay. CSS, sí, para darles la configuración visual, también. Eso lo trabajamos juntas, porque como yo doy diseño gráfico, para que vean lo visual desde las dos materias. Por ahí procesan imágenes en Photoshop y luego las insertan en la página web. Ah, buenísimo. Eso es bien completo. Sí, 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 sí. Se trabaja bien completo. Inclusive lo vamos enriqueciendo el programa de acuerdo a las necesidades de los chicos. A veces ellos vienen con... Nosotros les decimos, nuestro programa siempre es abierto. Si ustedes tienen una inquietud, tráiganla y la manejamos, la trabajamos. Muchas veces hacen su currículum, en clase, hacen, bueno, las necesidades que tengan. Está bueno, porque está bien también aprender a hacer el carrito. Así lo salimos hechos. Está igual. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Andrea, un nene algo preguntó. No llegué a verlo. Me lo perdí, a ver. Preguntas, ¿con cuánto se aprueba? Bueno, en cuanto a la cursada, es lo mismo que la escuela. Tenés las materias y las aprobás y te calificamos, entregamos planilla y todo, como si fuese una materia más de la escuela. Y si las promocionás, pasás al año siguiente. Si no, tendrás un examen de diciembre, de febrero, exactamente igual que las demás materias. ¿Sí? No sé si algo más, si me lo perdí. A ver, ¿alguna pregunta más? Te miro el chat. La inscripción, ¿ya lo dijiste, Andrea? Ah, la inscripción la vamos a hacer conjuntamente con la selección de orientaciones. La vamos a hacer, por supuesto, en este entorno online, para que ustedes puedan elegir, en el momento en que vayan a elegir la orientación, en el mismo formulario van a decir si se quieren inscribir o no en itinerarios formativos. Así que allí van a hacer complementar todo eso. Hay chicos que recién se sumaron, explícales que es al contraturno, André, por favor. Sí. Que lo están preguntando. Itinerarios formativos se cursa a contraturno de la escuela. O sea, si ustedes, el año que viene, continúan en turno tarde, vendrán una vez a la semana en el turno mañana para cumplimentar itinerarios formativos. Y los años sucesivos, quinto y sexto, dos veces a la semana. ¿Sí? Los chicos del turno mañana, al revés, vendrán un día a la tarde o dos días a la tarde, de acuerdo al año en el que cursen. ¿Sí? Bueno, si no hay más consultas, les dejo espacio a otro profe para que siga haciendo la promoción de la orientación. ¿Sí? ¿Hay más consultas? Remato de nuevo, ¿eh? Listo. Victoria, muy bien. Ella me dio el ok. A la una, a las dos y a las tres. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Buen día a los que nos saludé. Bueno, entonces empezaríamos ahora con las orientaciones. No sé qué departamento, qué orientación quiere comenzar. Empiezo yo con economía. Ah, me adelanté. Economía. Entonces, economía y administración. Adelante, Rosana. Bueno, economía y administración. Si bien hay, como sabrán, en la escuela hay cuatro orientaciones. Economía, sociales, ciencias sociales, ciencias naturales y educación física. ¿Qué diferencia hay entre esas cuatro orientaciones? Tienen materias comunes que las van a tener en todas las orientaciones, como matemática, historia, geografía, físico, química, etc. Hay una parte que es igual para todos. Lo que se diferencia es que tienen materias que corresponden, aparte, a cada una de esas orientaciones. O sea, una parte común a todos y materias que corresponden específicamente a cada orientación. En esta, que es economía y administración, por ejemplo, en cuarto año van a tener SIC, ITEO, SIC, Sistema de Información Contable, lo que antiguamente se llamaba contabilidad. En quinto van a tener derecho, SIC, Gestión Organizacional y Elementos de Micro y Macro. Y en sexto, Economía Política y Proyecto Organizacional. Esas son las materias que corresponden a la orientación. ¿Para qué me sirve? O sea, ¿qué puedo hacer si elijo esta orientación? Que es una de las, para mí, orientaciones que les va a servir más para insertarse en el mundo laboral. O sea, los prepara tanto para el mundo laboral como para seguir estudios superiores, para ir a la universidad, terciarios, etc. Pero ¿por qué digo que los prepara más para el mundo laboral? Porque acá vemos todo lo referente a administración, cómo administrar un negocio, cómo registrar, si voy a trabajar a un supermercado, cómo hacer la caja, cómo registrar la caja, cómo contabilizar. Si estoy en la parte de depósito, cómo contabilizar las mercaderías en el depósito. Igual, todo esto está relacionado siempre con la parte de informática. Por eso, si ustedes hacen, ¿cómo se llama? El itinerario formativo le va a servir, porque la contabilidad está muy relacionada a los sistemas. O sea, todo está sistematizado. ¿Qué más? Si yo tengo un negocio, voy a saber cómo administrar mi negocio, qué impuestos tengo que pagar, cómo lo voy a hacer. O sea, lo puedo hacer solo sin necesidad de acudir a un pequeño negocio, ¿no? Ya si voy a una empresa muy grande, sí voy a necesitar contadores. Pero si tengo un pequeño negocio, esta orientación me da todas las herramientas para que yo lo pueda hacer solo, sin necesidad de un contador, porque voy a aprender de impuestos, de cómo administrar, cómo organizar, cómo inscribirme, etcétera, etcétera. Entonces, me da varias herramientas esta orientación, que tal vez otras orientaciones no la tengan. Voy a saber de economía. Por ejemplo, tan vigente hoy como comprar dólares. ¿Qué me conviene? Comprar dólares, invertir en la bolsa. O sea, todo eso se ve en esta orientación. Así como también veo qué es el desempleo, qué es la demanda, qué es la oferta, etcétera, etcétera. O sea, es un amplio abanico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien tenía pensado elegir esta orientación? Vení, Lolito. Sí, yo, a ver. Bien, bien, dos tenemos que van a elegir esta orientación. Ah, y no, no, yo la iba a elegir. Yo, yo. No lo relacione mucho, relacione en esta orientación, dice, a mí no me gusta la matemática, por eso no la elijo. No tiene más matemática que el resto de las orientaciones, es lo mismo. Nada más por ahí, en sí, sistema de información contable, vemos más números, pero lo único que utilizamos de la matemática es suma, resta, división y multiplicación, las cuatro operaciones básicas. Nada más, no es que tiene más matemática que otra orientación. Así que, yo creo que les va a gustar, los que les gusta la matemática mucho más porque ven más números. Y si no, el resto de las materias son teóricas, como organización, derecho, la única que ven más matemáticas es el SIC, que tiene más números, va. ¿Alguna preguntita? No sé si la profe Laura, jefa de departamento, quiere aportar algo más. No, no, lo único que decir eso, que después tienen también el conocimiento de las leyes a través de derecho, y materia común es política y ciudadanía, pero que la van a tener también en las otras orientaciones. Pero derecho que es más específica, que también les va a ayudar para la parte laboral, para saber justamente en proyectos organizacionales, cómo son los derechos y deberes de cada trabajador o de cada empleador. Si alguien tiene alguna duda, el departamento contable está a su disposición. ¿Duda, Abigail, o que te querés anotar? Bueno, no sé. Parece que quedó claro, no tienen duda. Igual tienen el video para ver y esto. En caso de que no estudiamos, ¿qué más tenía? Yo soy abogada y tengo título docente, o sea, ejerzo las dos profesiones, yo soy abogada y estoy trabajando, y lo IACO no es contadora y también es profe, o sea, que puede elegir una carrera profesional y ejercerlas tanto como en la parte de la escuela, dando la materia, o directamente en la vida profesional independiente de cada uno. Sí, yo soy abogada con título y ejerzo. ¿Qué más hay aparte de economía o las otras orientaciones, te estás preguntando? Ahora vas a ver todos los departamentos. Este es el de economía. En la economía tenés otras materias, como te dijo la profe, teoría de las organizaciones, contabilidad, elementos de micro y macroeconomía, proyectos organizacionales, como para hacer una empresa, gestión de esa empresa, o sea, gestión organizacional. Todas esas materias son de nuestro departamento, de nuestra orientación. Y ahora los otros profes se van a ir dando las otras orientaciones, ¿sí? Que podés elegir. Una cosa es la orientación y la otra la parte de informática que te explicaron al principio. Claro, la economía tiene derecho porque es una materia específica de economía, ¿sí? Justamente, el que hace economía se supone que sabe de derechos, sabe las leyes, ¿sí? Nos relacionamos, Juan el otro día decía con razón, que en la vida de las personas siempre vas a precisarlo, algún abogado o algún contador. Entonces, justamente, la economía necesita saber las leyes, y las leyes, ¿sí? Necesitamos de los contadores a veces para justamente trabajar en derecho y no ir contra las normas o contra las leyes, ¿sí? No son los mejores momentos, Laura, por lo general. Bueno, ¿qué va a ser? Claro, son etapas de la vida medias complicadas. ¿Qué va a ser? Ustedes aparecen en momentos muy específicos. Les quería decir a los estudiantes, chicos, chicas, que en general cualquier título de nivel secundario les permite asumir cualquier carrera de educación superior o de la formación universitaria. Pero sería bueno que ustedes, cuando toman esta decisión, pueden cambiar, pero si eligen en el mismo rubro, el mismo campo, van a ir con mayores competencias, van a estar con una gimnasia mayor a la carrera que elijan en el nivel superior, ¿no? Ustedes piensan que en el caso de la economía y la administración, que es la orientación de la que hablaban Laura y Roxana, todo el ámbito de la producción de bienes, todo lo que se produce y nosotros consumimos, toda la producción de servicios, es decir, desde el que nos cura hasta el que nos educa, el que nos protege, el que nos brinda seguros, etc. Toda la producción de bienes y servicios. El comercio, todo lo que se tranza, todo lo que circula, lo que ahorramos, lo que invertimos y lo que consumimos, todo eso está en el marco de disciplinas que lo registran, que calculan, como decían las chicas, esas etapas tan terribles como la de pagar impuestos, ¿no? O tener que acudir a un abogado por conflictos, pero bueno, es parte de la vida material de la organización de la que no escapa nadie. Ni los que trabajan, ni los que tienen capital, y es un ámbito muy importante, digamos, requieren distintos niveles de trabajadores, ¿no? Ustedes pueden seguir después tecnicaturas, que no sean directamente el caso de Laura o de Roxana, que son contadora y abogada, ¿no? Respectivamente, pero pueden acudir a otros campos laborales de menor jerarquía y seguir estudiando, y trabajar en estos espacios que, como les digo, son muy expansivos, ¿no? Bueno. Una cosita más, que hay una pregunta. Sí. Justamente, hay auxiliares de los comerciantes, hay auxiliares del derecho que puedan participar, pero yo solo pregunto que tenía la duda por abogacía. En sociales, que yo también en otra escuela doy la orientación, no vas a tener derecho, tenés otras materias, tenés sociología, y ahora después te van a explicar en el departamento. Dónde ves derecho es en nuestra orientación, o sea que te serviría para tener un pantallazo y ver si justamente es lo que querés seguir. Porque en derecho vas a ver personas, vas a ver derecho comercial, derecho laboral, ¿sí? Solo en economía tenés la materia derecho. Política y ciudadanía, por ejemplo, que es otra materia relativamente nueva, está en todas las orientaciones, pero no es específicamente derecho. Esa era una pregunta. Listo. Si no hay más preguntas, por mí ya está... ¿Alguien más? Bueno, vamos con sociales, Fabi, que... Dale, Juan. Fenómeno, adelante. Bueno, nuevamente, buen día para todos. Estoy acá presente, Fabiana Quintes es mi nombre, coordino el departamento de sociales, y también me acompaña Norberto Pugliese y Romina Arevalos, que son profes de historia de la orientación. De la orientación y también están en ciclo básico y en las otras orientaciones, porque geografía e historia, si bien son comunes en todas las orientaciones, en el caso de sociales tienen mayor carga horaria. Como comentó Juan, como comentó Roxana, el ciclo básico es común a todas las orientaciones. Ahora en ciclo superior se van a orientar según áreas de conocimiento. Muchas escuelas ofrecen dos orientaciones, y como dijo Roxana, la nuestra tiene cuatro, ahí preguntaban si había solo economía, ¿no? Recuerden que hay cuatro orientaciones, por eso la convocatoria de esta reunión, para que ustedes se informen, y si pudieron observar los PowerPoint, o los videos de las cuatro orientaciones, mejor todavía para poder orientar esta decisión que tienen que tomar, ¿sí? Futura relacionada con el futuro de profesión o de trabajo. Las distintas especialidades van a permitir potenciar la vocación que ustedes tengan, esto de, bueno, a ver qué es lo que quiero hacer más adelante, en un futuro, y formarlos en áreas que son compatibles con esa futura profesión. Lo mismo dije en el turno mañana, en la reunión, que como recomendación, porque, bueno, ustedes ahí pusieron si se podían cambiar, y Alicia también explicó, sí, se pueden cambiar, pero tienen que dar equivalencias. Por eso cuando elijan la orientación, no la elijan porque va un amigo, porque va un compañero, porque va un novio, sino porque a ustedes les surge el interés por determinadas áreas de conocimiento. Y después otra cosa que tienen que tener en cuenta es, ¿qué materias tienen mayor facilidad de estudio? Si bien todas, ¿sí? En todas tienen, pueden, más o menos dificultad, pero las van a desarrollar, y van a poder aprender, que es lo que dijo Juan también en la otra reunión, hay algunas que uno tiene más facilidad porque les gusta más, ¿sí? Todo esto no significa que si hoy eligen una orientación y después cambian de decisión futura, no les va a servir, sino que todas las orientaciones van a potenciar algo. Ustedes acá en sociales, ¿sí? ¿Qué analizamos? Más que nada las sociedades pasadas, las futuras, las relaciones entre los individuos, los grupos, las clases sociales, desde una modalidad y desde una pluralidad de concepciones que los aportan estas nuevas materias y disciplinas que se han incorporado en las ciencias sociales. Por ejemplo, en cuarto año, ¿sí? La materia orientada está psicología, ¿sí? Y geografía e historia, que es común a todas las orientaciones, la diferencia básica es que tienen tres módulos, ¿sí? Tres horas cátedras, tres horas, perdón, tres módulos, ¿sí? En esta orientación, mientras que las otras tres orientaciones tienen dos módulos semanales. En quinto año, ¿sí? Las materias que se agregan ya son geografía e historia con tres horas, cultura y comunicación y sociedad, sociología y economía política, que es lo que comentaba Laura Sosa, ¿sí? Que en quinto año está sociología como materia orientada. Y en sexto, ¿sí? Perdura, historia y geografía, y proyecto de investigación en ciencias sociales. ¿Cuál es el campo, ¿sí? Que les va a permitir las carreras afines a la orientación? Y bueno, tienen economía, periodismo, publicidad, relaciones públicas, pueden estudiar turismo, ciencias ambientales, sociología, psicología, todos los que son los profesorados, ya sea de educación primaria, que es maestra de grado, nivel inicial, profesorado de historia, profesorado de geografía, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, relaciones internacionales. En cuanto a historia, ¿sí? No sé si lo vieron en el último video que se subió, hay algunos proyectos y salidas educativas, la participación de la escuela siempre fue en las Olimpiadas de Historia, en la Universidad de Morón, desde hace muchos años. Después, bueno, hay algunas otras salidas, como por ejemplo han hecho a la Academia de Historia. Bueno, no sé si el profe Norber o Romina quieren aportar algo que yo me haya olvidado. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. No, no, la verdad la explicación está perfecta, Fabi. Bueno, más que recalcar esto que vos dijiste, que nuestra orientación, lo que le posibilita a los alumnos, es precisamente seguir carreras afines, como por ejemplo Sociología, Psicología, Comunicación Social, algunas materias del profesorado, como algunas carreras como Historia, Geografía, y por qué no también, carreras universitarias como Abogacía, lo que tiene que ver con Derecho. Yo acá, en esta reunión, tengo algunos alumnos precisamente de tercero o segundo, tercero o segunda, perdón, que, bueno, están interesados en, por ejemplo, ahí está Quispe, que yo quiero ser administradora de empresas. Bueno, si quiere ser administradora de empresas, Quispe, conviene más la orientación, vamos a ser sinceros, de economía, ¿no? La que está llevando a cabo, como es Roxana Lodiácono, y también Laura, que es la jefa del departamento. Pero bueno, lo nuestro tiene que ver más con humanidades, ¿sí? Con, bueno, con el estudio del hombre en el tiempo y en el espacio. En ese aspecto, en ese aspecto, lo que tenga que ver con materias así, de humanidades, nosotros, de alguna manera, alentamos a que se inscriban en nuestra orientación. En el caso concreto de la historia, bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que yo doy? Hoy, a partir del cuarto año, lo que vemos es historia desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, que es historia mundial latinoamericana y precisamente también historia argentina, que sirve un poco para comprender el presente, ¿no? El presente de las sociedades y también hacia dónde se dirigen, ¿no? Hacia dónde podemos ir. Así que, en ese aspecto, me parece algo bastante interesante. Tenemos un plantel de profesores también excelentes en todas las orientaciones y en el caso concreto de quinto año, quinto año, perdón, tenemos en lo que tiene que ver con historia, bueno, desde mediados del siglo XX, historia mundial latinoamericana y argentina, hasta, bueno, la historia reciente que se ve en el sexto año, más fácilmente, ¿no? Con respecto al quinto año, cabe aclarar, no me acuerdo si lo había dicho Fabi, hay una materia que es política y ciudadanía, que también es afina a todas las demás orientaciones, y en el sexto año hay otra materia que es trabajo y ciudadanía, que también es afina a todas las orientaciones. Así que, bueno, más que eso, más que alientarlos a que puedan sumarse a nuestra orientación, no puedo decir más que eso. Así que, bueno, agradecerles el espacio y el compromiso de que hayan participado de esta reunión, ¿sí? Le doy la palabra a Romina, que también es del departamento, creo que se encuentra ahí también conectada, y agradecer, antes de terminar, a Catar y Evelyn, Livio, Ramón, acá me los anoté, a Arauz, Sheila, y a Kispe, Stephanie, que son los alumnos míos de tercero o segunda, que, bueno, se han presentado a esta reunión, no sé si hay algún otro más, así que, bueno, simplemente eso, ¿sí? Y si tienen alguna duda, por favor, estamos acá para la capa de fin. Muchas gracias. Le doy la palabra a Romina, no sé si anda por ahí. Sí, sí, gracias, Norberto. Bueno, buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Romina Débalo, yo soy profesora de historia, estoy del segundo a sexto año de escuela, no es turno, pero, bueno, en este caso venimos a hablar de las orientaciones. En el caso de sociales, lo que llevamos a cabo es una amplia variedad de proyectos que a veces salen de la escuela, hemos realizado desde hace años la participación en las Olimpiadas de Historia que convocan a la Universidad de Morón, una de las familias que ponemos por el tema de la conexión con universidades, es una actividad en la que abordamos un contacto con el nivel superior. Por otro lado, también hemos realizado los proyectos institucionales con aportes de las distintas disciplinas, haciendo muestras en la escuela, donde han venido también a participar familias. Por otro lado, hemos realizado desde hace un tiempo un proyecto con la Academia de Historia que nos ha permitido conocer a las instalaciones, hablar con los investigadores, de hecho, nos han permitido conocer su biblioteca, el Museo de las Divulgadas de Susponciones, bueno, este año, por obvias razones, no se puede conseguir con la visita presencial, pero tenemos la idea de continuar con ese proyecto, con el intercambio, con esta institución de la Universidad Superior que es una de las prestigiosas del país. Así que, bueno, desde ya, saludan a los alumnos, a los alumnos que están, que algunos de ellos son alumnos de tercero césped, tercero césped, que trabajan, se están muy bien, y bueno, desearles mejor para esta etapa del secundario superior, y que sepan que en los servicios de cesarías estamos en su participación. Así que, bueno, un saludo a todos. Un saludo a todos. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, una pregunta. Claro, si no hay más preguntas. Claro, si no hay más preguntas. Bueno, les quería agregar, chicos, que también la orientación de ciencias sociales perfila en general para estudios de tipo humanístico, pero en la actualidad existen variado tipo de carreras, que existen entre disciplinas, digamos, que, bueno, que ustedes tendrían que ir conociendo. El campo laboral de las ciencias sociales también se amplió mucho, igual que dijimos en el caso de economía, ¿no? Existen muchísimas posibilidades a futuro para trabajar en diseño cultural, diseño social, trabajador social, que son carreras cortas y no implican tal vez una carrera tan larga como dijimos, se nos mencionó acá, el caso de psicología o el de derecho o el de contabilidad, ¿no? Bueno, ¿qué orientación continúa? Continúo, Juan, ¿crees? Bueno, adelante, adelante, Laura. ¿Qué tal? Buenos días a todos, soy la profe Laura y hoy estoy, bueno, coordinando este año el departamento de educación física, hoy el profe Bobnar, que es uno de los profes de la orientada no pudo estar, así que quería contarles un poquito de qué trata la orientación. Como mencionaban los compañeros, luego del ciclo básico, ustedes tienen la opción de elegir ya en cuarto año la orientación. En educación física lo que se prima es recuperar diferentes formas de expresión, si bien trabajamos con lo corporal, con nuestro cuerpo, se pone en juego de forma integral la corporalidad, la motricidad, la gestualidad y las diferentes formas que podemos manifestar a través de nuestro lenguaje corporal. Materias, les puedo recordar cuáles son las materias que en educación física en la orientación ustedes van a tener prácticas gimnásticas, prácticas deportivas y atléticas, prácticas que tengan que ver con la corporalidad, campamento, cultura, todas relacionadas con la educación física. Los profes que están a cargo de la orientada en la educación física que vale aclarar que se cursa a la tarde, chicos, no tenemos la orientación durante el turno tarde. El profe Eduardo Bodnar, Flay Dominotto, Carlos Domínguez, son profesores que ustedes conocen. Ahora hace poquito se incorporó otra profesora, Dayana, que está en la parte de acuáticas. Fundamentalmente son esos los profesores. Las actividades, ya se las mencioné recién, van a tener más salidas, van a tener mayor trabajo de grupo, más trabajo de valores, hay más interacción, aparece la comunicación, aparece en situaciones a resolver, ya sea desde que tengan que trabajar con un esquema de gimnasia y tengan que trabajar a través de su cuerpo, el descubrimiento de las emociones, todo lo que eso genera. La salida que tienen luego de hacerla orientada, vale aclarar que cuando yo terminé mi secundario tenía la opción de elegir pedagógico que tiene que ver con la docencia y sin embargo me orienté hacia lo biológico que también tiene que ver con educación física y me sirvió. Pero como decía Juan recién, ustedes van a tener más competencias si saben que van a hacer el día de mañana cuando terminen el secundario para, bueno, abogarse a esa carrera. Destinado, por ejemplo, a ser profesor de educación física, actividades que tengan que ver con el deporte, es muy amplia la carrera de educación física, pueden trabajar en clubes, en corones de vacaciones, pueden luego hacer la actividad de guardavidas, pueden organizar campamentos, todo lo que tenga que ver con el manejo de grupos, las relaciones humanas, la resolución de problemas también, la conexión con las emociones, a veces a través de lo corporal, de la expresión, logramos resolver otras situaciones, ¿no?, que son de la vida. puntualmente esas son las actividades, más, es obvio decir que van a conocer más de su propio cuerpo, de ligamentos, de tendones, todo lo que tenga que ver con eso, pero también con lo otro, somos un ser integral y si bien cargamos desde el cuerpo nuestra acción y tiene que ver con el movimiento, somos seres que estamos totalmente integrales, jugamos con las emociones, con nuestra cabeza y con los otros, ¿no?, en este contexto, así que fundamentalmente esa es la idea de la orientación. Es muy amplio luego de recibir, si de terminar y si tienen ganas de continuar y les gusta enseñar y trabajar en un jardín de infantes y enseñar la educación física en primaria, en secundaria, en terciario, con gente adulta, trabajar en un atatorio, hacer una colonia, totalmente y les gusta el deporte, les gusta trabajar desde ese lugar y estar con gente y relacionarse y conectarse es una buena opción si es que les gusta y están interesados para que la puedan elegir. Así que insisto que se da durante la tarde y creo que, bueno, no sé si me falta algo, hoy no tengo a mi compañero, pero creo que dentro de todo lo pude armar un rellenito. Creo que es entendido. Si me permiten quiero comentar algo, yo les pido disculpas si ustedes me ven, no sé por la camarita que estoy atendiendo muchas cosas a la vez, pero estoy escuchando. Y quería aclararles algo, todas las orientaciones, cualquiera que ustedes elijan, sirven para seguir estudios terciarios o universitarios. Si ustedes eligen para pasar este periodo de su adolescencia, juventud, educación física, porque les gusta mucho el deporte, estar al aire libre, hacer ese tipo de actividad, eso no quita que después ustedes cuando tengan que elegir una carrera universitaria o terciaria, elijan ser abogado, médico, porque hay chicas, justamente hay una alumna de sexto año, de sexto año de educación física que está haciendo el ingreso a medicina. Y ustedes dirán, bueno, si hizo educación física, ¿qué tiene que ver en medicina? Bueno, le gustó, porque como dijo la profesora, se estudian los músculos, se estudian los huesos, se estudia la forma del cuerpo humano y se ve que de ese lado se entusiasmó para la medicina. O sea, cualquier orientación que elijan, porque ustedes ahora se sienten con ganas de hacer esa orientación, no quita que después ustedes puedan continuar la carrera terciaria, universitaria, o trabajar o enrollarse después en cualquier otra actividad. Lo importante es que ahora, en esta época en que ustedes van a terminar su secundario, lo hagan bien, tranquilos, haciendo lo que les gusta, porque es el último momento donde probablemente ustedes puedan hacer realmente lo que les guste. Después la vida los va a enfrentar que van a tener muchas obligaciones y por ahí van a hacer muchas cosas que no les gustan, pero la obligación de la vida cotidiana los lleva a eso. Así que aprovechen este momento en elegir la orientación que les guste. No, como dijeron bien los profesores, porque va mi amigo, va mi novio, va un co... sino lo que ustedes sienten que los va a satisfacer. Como dijo la profesora, pueden cambiar, pero después van a tener algunas equivalencias para dar. Es muy importante que piensen desde ese lugar, no el lugar de que porque tengo el turno mañana o el turno tarde, ese es otro problema, porque a veces hay chicos que eligen una modalidad que no les gusta por el turno y ahí están peleando porque es algo que no les gustó. Ustedes eligen por el placer y las ganas de estudiar y de hacer lo que en este momento les parece que es lo mejor. Quería eso, nada más que... No sé si alguno tiene alguna pregunta, inquietud. Quería contarles a Eli Juan, Estela, que a las 12 tenía otra reunión, así que en un ratito me tenían que retirar, por eso... Si alguno tiene alguna duda, estoy acá y si no, bueno, después nos comunicamos vía preceptor también. Yo les quería aclarar también una cosa que por ahí no se dijo. Los alumnos que elijan la orientación de educación física no van a tener educación física contra turno como los demás. ¿Por qué? Porque son materias específicas de la orientación. O sea, que van a tener natación, educación física corporal, deporte, todo dentro de la educación. O sea, que nosotros lo tenemos en el turno tarde nada más. Pero recuerden que dentro de ese turno ustedes van a tener todo. Y ahí ustedes pueden aprovechar, como muchos que lo hacen, hacer itinerarios. Porque como no tienen que venir a educación física contra turno, vienen a itinerario. Muchos chicos lo hacen. Claro. Dentro del turno, o sea, durante el turno tarde van a tener toda la carga de horario de educación física, chicos. Como decía Aline, es que tienen a la mañana dos veces por semana que venir a educación física. Es válida la canción. La orientación de educación física solo se cursa a la tarde. Solo en el turno tarde hay la orientación. O están preguntando. Sí, sí, lo dije. Te lo dije al inicio, pero... Pero los chicos, viste que en el chat está muy interactivo y está buenísimo. No, está buenísimo. Sí, que está bueno. Pero vamos por el chat. Entonces, bueno, le vamos dando respuestas así orales. Sí, para que se vuelva a aclarar, obvio. Quedó claro, chicos. Y después decirles que, no sé si yo no escuché todo, que las prácticas de natación se realizan en el club. Sí. No sé si lo explicaste. No dije el lugar, pero comenté que teníamos salidas campamentiles, de las actividades que tienen que ver con la natación también. Eso también les va a servir para aprender y mejorar sus técnicas acuáticas, perderle miedo al agua y todo lo que tenga que ver con la natación. Y quizás descubrir que les gustaría después de eso hacer un curso o una actividad que tenga que ver con un guardavidas. Descubren. Pasar por las orientadas ayuda a abrir más la cabeza y ver qué les gusta, chicos. Ustedes tienen que sentir con el corazón y ver con qué actividad se ven relacionadas como para poder elegir esa orientación. Ustedes tienen que... Gracias por estar ahí, chicos, y escucharnos. Gracias a vos, Laura. Bueno, le daremos paso a Gabriela Carranza al Departamento de Ciencias Naturales. Sí, hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, yo soy Gabriela Carranza, profesora de Biología, espero que hayan visto el videíto donde mostramos el corazón de las ciencias naturales que es el laboratorio. En dicho video ustedes han observado la estructura del laboratorio, los elementos que se encuentran dentro del laboratorio, donde se van a hacer experiencias de física, de química, de biología, que son las materias base de dicha orientación. Vamos a encontrar microscopios ópticos donde vamos a hacer observación de tejidos, de células, encontramos lupas microscópicas donde observamos animales invertebrados, tenemos un tronco hermoso donde podemos observar la interrelación entre todos los sistemas y vamos a tener una mirada muy importante de lo que es la biología y lo que es nuestro cuerpo. O sea que las ciencias naturales es un todo, un todo integral, la naturaleza y el hombre. ¿Qué especialidades van a poder seguir los alumnos cuando egresan el perfil del egresado de ciencias naturales? Hay un gran abanico de materias a seguir. Por ejemplo, una de las más requeridas es la medicina, pero hay muchas otras carreras como profesorados, como tecnicaturas, ayudantes en farmacia, ayudantes en óptica, extraccionistas de sangre, quinesiólogos, todas esas materias van a ayudar a ampliar su conocimiento. La biología ayuda a ampliar el conocimiento en esas áreas. No sé si me quieren hacer alguna preguntita. Gaby, yo te quería sumar un campo que está muy desarrollado en la actualidad que tiene que ver con el rubro de la alimentación, ¿no? La producción, procesamiento, logística de los alimentos. Hay una gran cantidad de funciones nuevas, intermedias, que también depende de la biología, ¿no? Y, por ejemplo, los laboratorios también han expandido muchísimo su acción. Vieron que cada vez más los laboratorios introducen nuevas fórmulas para resolver problemas que antes no se resolvían. y, por último, aunque no esté cerca nuestro, pero uno nunca sabe todo lo que tiene que ver con la naturaleza productiva de nuestro país, ¿no? La agricultura y toda la relación con la producción desde ese punto de vista también es muy importante. Disculpame, Gaby. Sí, no, está. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, bueno, espero que les haya servido, les cuento que solamente en la escuela hay dos cursos, uno en el turno mañana y otro en el turno tarde, cuarto, quinta a la mañana y cuarto, sexta a la tarde en la especialidad de ciencias naturales? Lo que les quería aclarar, bueno, yo me desempeño como profesora en ciencias naturales, también en la orientación de ciencias naturales, soy profesora de química, o sea que a los que elijan esta orientación me van a tener en otro ámbito, además del itinerario, que es en química de cuarto, de quinto, ¿sí? Les quería decir que la orientación tiene especial énfasis en sus tres materias troncales, digamos, que son la física, la química y la biología, van a tener un especial énfasis en eso, o sea, por ejemplo, el resto de las orientaciones en cuarto año tiene física y en quinto química, nosotros en ciencias naturales tenemos en cuarto, en quinto y en sexto las dos materias completas, o sea que van a tener una visión más hacia ese rubro. Todo lo que tiene que ver con las ciencias médicas se relaciona con ciencias naturales, ¿sí? Por ejemplo, entonces tienen un amplio, un vasto campo de acción en las ciencias naturales. Lo que decía Juan, todo lo que tiene que ver con la tecnología de los alimentos, hoy por hoy hay una ingeniería en tecnología de los alimentos, pero hay carreras intermedias, también carreras cortas, tecnicaturas superiores, a las que ustedes pueden acceder desde esta orientación. Por supuesto, volvemos a recargar, todas las orientaciones les dan ingreso a la facultad de estudiar lo que ustedes quieran, pero es bueno si ustedes ya tienen una elección o una preferencia determinada que se orienten hacia esa orientación para que ya tengan un camino allanado, que es lo que les decía antes. Profe, una pregunta. Sí, sí, pregunta. Para ser técnico radiólogo. ¿Te sirve de ciencias naturales? Sí, te sirve, sí. Ah, buenísimo. Chicos, una cosa que es interesante considerar después de escuchar las charlas de las compañeras y un poco voy a ser de abogado del diablo y les doy el caso de mi historia laboral, ¿no? Yo soy técnico mecánico, estudié en un ENET y eso tiene poco que ver con el desarrollo de mi vida laboral posterior, poquísimo. En nuestro país tiene una, yo diría, una anomalía cultural que ha hecho que esté concentrada la actividad en una cabeza muy grande, ¿no? Que es Buenos Aires y sus alrededores, que da muchas posibilidades de desarrollo en lo que se llama servicios, el nivel terciario, los servicios. Y dentro de los servicios la historia cultural de este país también tiene una anomalía, yo diría una patología, que es pensar que algunas carreras que están muy renombradas, que son clásicas, como, perdón, Enel, Laura, Roxana, como el contador público, el abogado, el ingeniero, nos van a dar cierto éxito, están teñidas de un prestigio que en alguna medida, bueno, eso lo verá cada cual en la sociedad, pero me refiero a lo que pasa en la realidad de nuestro país, nuestro país necesita gente que se especialice en hacer cosas, nuestro país tiene las universidades de psicología, escuchen bien, psicología, sociología, abogacía, arquitectura, repletas, rebalsan, y no tenemos ingenieros, no, digamos, conseguir médicos en el interior del país, conseguir gente que haga cosas, que construya puentes, que calcule, entonces, a veces me pongo a pensar cuando escucho que alguno de ustedes dice que no tenga matemática, la verdad es que tendríamos que salir, trabajar todos juntos pensando qué nos pasa con el tema del cálculo de la producción, no es tan difícil, digo, otros países tienen una proporción más acomodada de gente que trabaja en otros ámbitos y me parece que no es un tema exclusivamente de que nos guste o no nos guste, me parece que está poco promocionado, que tenemos una preferencia a instalarnos en un lugar y entonces, bueno, me parece que cualquiera de ustedes puede averiguar, googleen qué pasa con las universidades, con las carreras clásicas, ¿no? Con abogacía, con contabilidad, están repletas y no hay lugar, no hay lugar para todos los que quieren estudiar eso y la verdad es que hay otros campos como la ingeniería, las carreras técnico-profesionales, a lo mejor hay que encontrar el lugar, pero digo, nuestras orientaciones de economía y administración y naturales tienen campos que se expanden, también la de sociales tiene campos que se expanden y la de educación física también, digamos, hay ámbitos que uno no reconoce como por ejemplo el cuidado corporal, uno dice, bueno, el cuidado corporal, todos estamos más preocupados por el cuerpo por vivir más, por la calidad de vida, ¿tiene algo que ver la orientación de educación física con eso? Sí, totalmente, hay cada vez más funciones desde el que está con una persona para que se rehabilite hasta que él tiene solamente la necesidad de que alguien lo acompañe en el ocio, en el esparcimiento o en la mejora de su capacidad física, en fin, me parece que sería para una larga charla, pero sí quiero que les quede repicando esto de que en la Argentina hay muchos lugares para trabajar con un título, hace falta que pensemos que nos orientemos bien y no caigamos en los lugares remanidos, si vamos a estudiar lo mismo, por ejemplo, yo le decía a mi hijo, escuchen, mi hijo es profesor en educación física y ahora es licenciado en educación física y le dije, bueno, los profesores de educación física salen de abajo de las baldosas, uno va caminando por la calle, una baldosa hace parte y sale un profesor de educación física. El ámbito solamente es enseñar a ese profesor, no, hay variados ámbitos, variadísimos, que yo desconocía y que después investigamos con él y creo que en cada una de las orientaciones hay que indagar un poquito más, trabajar juntos, pensar, googlear, buscar gente que sepa más, bueno, espero haberles movido algo, pero a mí me hacía hacer un aporte, no hay profesores de informática, yo me recibí de profesora de informática a los 47 años, ¿sí? Por una preferencia personal, ¿sí? No hay profesores de informática. En la escuela, creo, hasta donde sé que somos dos, Micaela y yo. Bueno, Niki, lo que quiero aportar es que lo bueno de estos diálogos y de estos espacios es que los chicos puedan construir su futuro, que puedan ir mirando hacia adelante, proyectarse en poder estudiar, en seguir teniendo ese futuro que es el que nos va a sostener, ¿no? Lo importante es esto, que puedan tener esta posibilidad de ir conociendo los espacios de estudio y que no dejen caer sus sueños aunque haya momentos en que los pasos que uno da no sean fáciles. Nada es fácil, pero tampoco nada es imposible. entonces hay que sentirse motivados, sentirse que los sueños son posibles, realizarlos y llegar, estudiar, hay lugar para todos y hay un espacio para cada uno, un título, no me queda duda que nos habilita a una mejor calidad de vida. eso quería aportarles. Bueno, Andrea decía, sí, aposo completamente lo que dice Estela, ¿no? Hay futuro, lo que les decía en relación con, me parece que hay un micrófono que hace eco, silenciense, me parece que hay futuro, voy a repetir lo que siempre digo, me lo creo en serio, cuando estudiamos nos hacemos más libres, nos hacemos más sabios y nos hacemos más humildes porque empezamos a ver todo lo que desconocimos. Y también la construcción de un futuro implica trabajar en el plano de la felicidad, que es un plano de la felicidad social, sentirnos útiles, sentirnos en la mejora, y un poco ahora para reforzar lo que dice Andrea, no solo no hay profesores de informática, que es una cuestión que le pasa a todas las escuelas, ¿ustedes se imaginan profesores de educación técnica? Las escuelas técnicas están pobladas de ingenieros, de gente que sabe hacer porque hizo en su vida en determinado rubro, pero que no tiene titulación y son ámbitos en los cuales la historia de nuestro país y a lo mejor nuestro mismo desarrollo personal puede converger. Y eso trae obviamente de consumo un desarrollo que después será éxito económico, pero yo quiero instalarme en el lugar de desarrollo de nuestra propia línea personal, un proyecto de vida que implica una mayor felicidad mejorándose con estudio. Bueno, yo les agradezco a todos que hayan estado y nos... Juan, la inscripción, Juan, algo de la inscripción habría que decirle, aportarles, que lo preguntaron. Bien, se fue Alicia. Sí. Estoy, disculpen, lo que pasa que ya les dije, estoy con varias cosas a la vez. La inscripción se va a hacer online, les van a llegar a ustedes ya las planillas en su momento cuando corresponda, porque ustedes saben muy bien que el ciclo escolar termina en el 21, ¿no? El 20-21. Ahora los preceptores les van a preguntar a ustedes cuál es la orientación que les gustaría ir para nosotros armar ya más o menos los cursos. Vayan pensándolo bien y ya se les va a llegar a ustedes, entonces en forma online, la planilla que tienen que completar en su momento para la inscripción definitiva. no las vamos a mandar todavía porque lógicamente, como vuelvo a repetir, el ciclo escolar es 20-21 y termina en marzo. Vamos, lo importante es que ustedes sepan ahora qué es lo que van a buscar y se lo digan a sus preceptores. Todos los alumnos de nuestra institución siguen siendo alumnos nuestros a menos que pidan un pase a otra escuela. O sea, que vayan pensando bien qué van a pedir, porque todos van a ser alumnos en este momento de cuarto año. Lo importante es que sepamos en qué cuarto van a estar y si van a pedir orientación, si van a pedir itinerario para poder ir armando los cursos. Les quiero aclarar algo, por ejemplo, educación física es nada más que a la tarde, así que el que quiere educación física sabe que va a venir a la tarde. Después tenemos las orientaciones de ciencias naturales que también son muy pedidas, pero hay un límite para descripción en los turnos. Más de 25, 30 alumnos no vamos a poder poner en cada curso, así que vayan pensando también eso, que por allí van a encontrarse con esas dificultades. Nosotros vamos a respetar los turnos, o sea, que está la mañana, supuestamente va a pasar la mañana, pero el problema está en eso, en las cantidades de alumnos que tenemos que poner en cada curso. Así que bueno, lo importante es ahora que piensen qué es lo que quieren, que se lo digan a sus preceptores y ya van a llegar a ustedes las planillas para inscribirse. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Quieren alguna otra pregunta? Sí, las planillas les va a llegar vía online a través del preceptor. No tienen que ir a comprar nada a ningún lado, porque están preguntando si tienen que ir a comprar. No hay que ir a comprar ninguna planilla a ningún lado. esperar a que el preceptor se las envíe. Eso por ahora, hasta que no sea presencial, porque nosotros estamos con la idea de que en algún momento nos van a decir que vayamos a la escuela y entonces en ese momento sí, habrá que comprar la planilla, se la entregará el cuaderno, tendremos que pedir la colaboración de sus padres para cooperadora, todo lo que siempre se hace. pero por ahora va a ser online y primero que nada queremos que ustedes nos vayan diciendo a través de sus preceptores qué es lo que van a elegir. ¿Sí? Bueno, muy bien, si no hay nada más, yo voy a guardar esta grabación y se la voy a remitir a la profesora Andrea que siendo profesora de informática nos asiste y de la manera que lo hace y se lo agradecemos acá públicamente para que después lo podamos esto socializar ambas grabaciones díganle a sus compañeros los chicos, chicas, díganle a sus compañeros que escuchen así tienen mayor información de cualquier manera quedamos abiertos a otras consultas tiene que ser a través de los preceptores los preceptores nos enviarán a nosotros algún audio alguna pregunta y bueno bueno, síganse cuidando hay alguien que quiere entrar ahora me parece que está muy tardíamente no la vamos a admitir lamentablemente porque ya nos vamos les mando un abrazo fuerte y bueno a seguir estudiando Juan, como yo sigo trabajando acá puede ser que vos Estela y yo nos reunamos y continuemos o me mandes otra cosa o nos vemos de otra manera porque hay algunas cosas que quiero hablar con ustedes pero yo no quiero Alicia Bueno Dale Dejo a ver Alicia dejo abierto dejo abierto esta sala corto la grabación pero dejo abierto esta sala despido a los demás Sí, chau Gracias Saludos 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 Saludos